No puedo ni quiero, no me relajo a destajo, inquieto, incompleto, con todo el careto, yo solo perdío, escondío, yo mismo me castigo, me lo digo y me lo creo, me desespero, náuseas, corro, vomito, borro lo escrito, grito y caigo, rompo el mito, lloro hasta quedarme frito, me sorprendo, me miento, adómito, no me cuido, quiero un amigo, yo solo me descuido, he oído y he vuelto entre el ruido, resuelto a triunfar, pasan dos días y todo lo olvido, pasivo, lastivo, cautivo, enterrado vivo, en mi abismo, en mis espejismos, mi propio fascismo, lecho de tomen los huevos, es lo vivido. Luego se me pasa, vuelvo a la casa, dolido, con la moral baja, la tristeza lo arrasa todo, no queda nada, solo dolor y unas gasas, solo pavor, cabeza gacha, quema la racha y así se me pasan los años, ¿por qué me hago esto? ¿por qué me hago daño? Si Dios hace ya, eso fue antaño, ya no me apaño, solo me engaño, los ojos se empaño y es tarde, o cambio ya o todo arde, será el rencor que guardé, será lo que tiré por el váter, el amor de madre, juventud es madre inestable, inaguantable, insoportable, retiro lo que dije ayer, todo da vueltas, mareo mi núcleo, me veo tofeo y no salgo del keo, ya ni papeo, ya no lo creo, me volví ateo y caigo, ¿por qué? Despego, subo tan alto que estrello el fondo del pozo y pa' qué tanto ego, pa' qué, tanto esforzarme pa' qué, si al final nunca llego, tanto esforzarme pa' qué, ni con abundancia sacié, me saltó las notas de la partitura, ni con drogas puras, ni con mano dura, ni con las santas escrituras, joder, soy un despojo, diente por diente me quedé sin ojo, menudo destrozo lié, vaya locura, yo me lo arraba si antes lo llego a saber, dónde está mi calma, me duele en el alma, miro hacia adentro, me quedé sin armas, busca y no encuentro, será que lo tiré todo al mar, ya no estoy atiento, ni vivo el momento, paranoia aumenta, las razones pierdo, ya no me acuerdo, será que me olvido de amar, mi nena sabes qué, ya me da igual, esto no hay chavo que lo aguante más, pasa del llanto, pasa del ruido, ahora solo toca pechugar, al niño que yace dormido, dolido, en el olvido afligido, voy a despertarlo, voy a mimarlo, para que no sufra más. ¡Gracias!